Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Thiago Boulpi, el arquero con más goles en el clausura 2023 que varias estrellas de la Liga MX. Thiago Boulpi se ha convertido en la sensación el torneo, ya que lleva más goles que varios delanteros de la Liga MX. El fin de semana, el arquero escarlata Thiago Boulpi se volvió a vestir de héroe al marcar el segundo del encuentro para darle la victoria a su equipo. Un gol que suma las estadísticas y que lo coloca por encima de algunos otros jugadores que son de carácter ofensivo y que no han anotado gol en el torneo. Algo que sin duda llama la atención, ya que es muy raro que suceda esto. Pon atención que aquí te dejaremos la lista de jugadores que son superados por Boulpi en el goleo del clausura 2023. Sin duda en esta lista hay varios jugadores que no han tenido la posibilidad de marcar en el presente torneo. Aquí la lista, Diego Lainez, Tigres, Miguel Sanzores, Mazatlán, Michael Estrada, Cruz Azul, Santiago Muñoz, Santos y Santiago Ormeño, Juárez. Sin duda el que más llama la atención es el que aparece en primer lugar, ya que es considerado como una figura del fútbol mexicano. Lamentablemente, para él, su carrera en México únicamente se ha caracterizado por tener polémicas por gritarle a sus compañeros. ¿Cuántos goles tiene Thiago Boulpi en su carrera? El brasileño se ha caracterizado por ser un arquero con goles. A lo largo de su carrera tiene cuatro anotaciones, dos con Querétaro y dos con Toluca. Todos ellos han sido por la vía penal, siendo considerado ya como uno de los tiradores oficiales en el cuadro dirigido por Nacho Ambriz. Sin duda Toluca FC se sacó la lotería al contratar a este arquero, ya que además de seguridad y liderazgo también es un arquero goleador. Por otro lado, acusan de mal arbitraje el Toluca contra Puebla. Muy cerca del final de la fase regular del clausura 2023, los arbitrajes van empeorando, las dos últimas jornadas han sido las peores arbitradas con las peores designaciones. Así lo dio a conocer el exilvante mundialista Felipe Ramos Rizo. Ismael López en el Puebla contra Toluca. Este joven un día va a ocasionar un problema que hasta la carrera le va a costar. 21 faltas, 10 tarjetas y 2 al VAR. César Ramos lo tuvo que rescatar desde el VAR porque estaba perdido. Amonestó a Carlos González del Toluca por poner el muslo para que le dieran un rodillazo. El penalti mal. La expulsión mal. Ulfie lo ayuden con trabajo personalizado y que arbitre mucho en expansión. Le falta mucha experiencia. Por último, ¿qué necesitan los equipos de la Liga MX rumbo a la fiesta grande del clausura 2023? Con la jornada 15 del torneo clausura 2023 vendrán una cantidad de diferentes escenarios, donde algunos equipos de la Liga MX podrían asegurar su lugar en la liguilla, en repechaje o incluso ya quedar eliminados del certamen. Hasta el momento, son 6 los equipos que ya están clasificados para la siguiente fase del torneo, por lo que independientemente de lo que suceda en las próximas tres jornadas, Monterrey, Toluca, América, León, Pachuca y Guadalajara estarán presentes en la fase final, aunque aún falta definir si lo harán de forma directa o si deberán pasar por la aduana del repechaje. Toluca, América, León, Pachuca y Chivas. Previo a la jornada 15 de clausura 2023, los 34 puntos que actualmente posee el líder Monterrey es la meta a superar para evitar el repechaje, o lo que es lo mismo, caer más allá del cuarto lugar de la clasificación. Los Diablos se encuentran a 6 unidades, las Águilas a 7, la Fiera a 8 y los Tuzos y el Rebaño a 9. Los cinco equipos previamente mencionados ya han asegurado su lugar en el repechaje puesto a que incluso si Atlas, con 14 unidades, ganara el resto de sus partidos, matemáticamente no podría alcanzar los 25 puntos de las Chivas del Guadalajara que es sexto. Si hoy comenzara el repechaje del torneo clausura 2023, Monterrey, Toluca, América y León clasificarían de manera directa a la liguilla, por lo que Pachuca, Chivas, Tigres, Cruz Azul, Querétaro, Puebla, Santos Laguna y Atlético de San Luis se medirían en el repechaje.